Aprovechar el tiempito tan lindo que tenemos, bendecidos con agua, amén Los voy a invitar hermanos a que vayamos al libro de San Lucas, capítulo 10, versículos 18 y 19 Gloria al Señor, gracias mi vero, cuando te descanses un ratito, te vienes Gloria al Señor, que Dios bendiga la vida de Verónica hermanos Nada ni nadie va a poder parar a Verónica de alabar a Dios, ni a su hermana, ni a su madre Gloria al Señor, solo que uno mismo se lo permita, amén Pero que el Señor respeta al diablo Todos los adoradores no dejen de alabar a Dios hermanos Si Señor, San Lucas capítulo 10, versículos 18 y 19 En lo que lo vamos poniendo todos de pie, cuando digo todos, es todos, aleluya Tú también que te ocupo para la batería, ponte de pie, Gloria al Señor Todos de pie hermanos, vamos a leer la palabra de Dios Párate hijo, ¿saben qué? Aquí no se juega con Dios y tampoco conmigo Vamos a leer la palabra de Dios hermanos Si Señor Les voy a dar el tema de la palabra para que ustedes se enfoquen en lo que vamos a leer Dios quiere que tomes el poder Así se llama el tema para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Le habla a todos los que estamos aquí y a los que van a oír esta palabra Dios quiere que tomes el poder Le hemos honrado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, aleluya Dice la palabra, estamos en San Lucas, ¿verdad? Yo estoy en Mateo hermano, pero ya estoy rapidito aquí en San Lucas amigo San Lucas capítulo 10, versículo 18 dice Y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones Y sobre toda fuerza, sobre toda fuerza, sobre toda fuerza del enemigo Y nada os dañará Oramos Padre Gracias te doy Señor Mi alma te alaba y te bendice Padre Te doy la gloria y te doy la honra solamente a ti Por tu palabra sabemos que el diablo está sobre la tierra Padre Pero de este lugar que hemos levantado para adorarte a ti Lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera En el nombre de Jesús de Nazaret Padre Tome el control de los niños Padre Tome el control de los jóvenes Dios mío Tome el control de cada persona que está en este lugar Que todos venimos con una necesidad grande Dios mío Ayúdanos en el nombre de Jesús Dios mío Bienvenido sea usted Padre Bienvenido sea usted Hijo Y bienvenido Espíritu Santo Ponga vallado de ángeles Dios mío Si el diablo se manifiesta en el nombre de Jesús Sugételo bajo la planta de nuestros pies Padre Te lo pido Dios mío En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor Predicaré solamente para tu gloria Y para tu honra Dios mío Amén Y amén Aleluya Denle un aplauso al Señor Y nos vamos a poner en nuestras posiciones Santo es el Señor No que no es conmigo Que un día vas a tocar esa batería Mira te amo con todo mi corazón Yo me burlaba también cuando me decían Un ministerio tiene Dios para usted Me decía una mujer Oiga Un ministerio tiene Dios para usted Me decía una mujer ¿Sabe quién era esa mujer? Mi pastora La mujer que me pastoreó por 10 años ¿Me entiendes? 10 años En aquella congregación Viendo mujeres desnudas Viendo perversidad Viendo toda cosa Aquí no es que no se mire la perversidad Si se mira Pero se esconde en la ropa Uno aquí ¿Me entiendes? Pero tiene que andar bien como Dios manda Con su ropita bien puesta Pero la perversidad Cuando uno camina bien cambiado por fuera Quien la saca a la luz es la palabra Y esto incluye a los niños Incluye a los jóvenes A los ancianos Incluye a los padres Incluye a los matrimonios Incluye a todo el que escucha La palabra del Señor hermano Bendito sea Dios Miren que lindo Estamos en los últimos días Que si nos descuidamos Seremos engañados Nosotros mismos Dice la palabra Aún a los escogidos engañarán Dice la palabra Pero vamos a mirar Que es lo que pasa En estos últimos días En estos últimos días El Señor sigue mandando mensajes De estos Con temas de esta categoría Dios quiere Que tomes El poder ¿Ah? Usted sabe que Dios es poderoso Hermano Y usted sabe que Dios a usted le ha dado poder Bendito sea el Señor Usted sabe que nosotros Tenemos poder Dado por Dios ¿Para qué crees que tenemos poder hermano? Poder para vencer Bendito sea el Señor Poder para escoger Poder para tomar decisiones Poder para ver el bien y el mal Poder para vivir bien O para vivir mal hermano Tenemos poder para elegir Si es a Dios Al que vamos a seguir O es a Satanás Al que vamos a seguir hermano Josué mismo le dijo a su pueblo Ustedes escojan Si quieren seguir a los dioses de sus padres Si quieren seguir a los dioses de los amorreos Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová Le dijo Josué al pueblo hermano Mire que lindo Ustedes escojan Es algo precioso Y Dios hoy quiere que su pueblo Tome el poder hermano Si somos pueblo de Dios Tome el poder Bendito sea el Señor Dice la palabra de Dios Hermano El diablo Los ha querido robar Lo que Dios Nos ha dado ¿De qué estamos hablando? Miren El diablo Los ha querido robar Lo que Dios nos ha dado Que es lo que nos dio poder Que es lo que nos dio Dios en Lucas hermano Poder ¿Cuántos andan llenos de poder? ¿Cuántos andan reprendiendo al diablo? ¿Cuántos andan echando fuera Los dardos del enemigo? ¿Cuántos andan pidiéndole a Dios fuerza Cuando se sienten débil? ¿Cuántos andan diciéndole no Al pecado Y aunque me duela Si a Cristo Mire El diablo Los quiere robar Lo que Dios nos ha dado Yo le digo ¿Por qué señor? ¿Por qué? Oiga Les voy a pedir la atención A los niños A los jóvenes Y a todos los adultos hermano Oiga ¿Por qué El diablo Los quiere robar Todo esto hermano? Y muchas veces sentimos Que ya nos está ganando Ustedes no se han sentido así Como que el diablo Ya le quitó el deseo de orar Usted no se ha sentido Como que el diablo Ya le quitó el deseo De venir a la iglesia Viene a la fuerza No viene con el gozo Del Espíritu Santo ¿Sabe lo que es venir a la iglesia Con el gozo Del Espíritu Santo? Es venir en el fuego De Dios Pero cuando usted Ya no viene con ese gozo Es porque el diablo Le quiere robar el poder ¿Ah? Mire ¿Por qué? Porque los hemos descuidado ¿Ah? Les hemos permitido Que los engañe A Satanás Muchas veces Nosotros le permitimos Que los engañe ¿Cómo? Con ese tipo De pláticas ¿Ah? El diablo Los engaña Por el Facebook El diablo Los engaña Por Youtube El diablo Los engaña Con los amigos El diablo Los engaña Con la familia El diablo Los engaña Con cualquier cosa Los engaña ¿Por qué? Porque los hace dudar Y el que duda Mire ¿Ah? ¿Usted cree que yo voy a dudar De que si me muero Me voy a ir al cielo? Estoy seguro De que si peco Me voy al infierno Pero estoy seguro Que si me mantengo Oiga Esforzándome Dios no va a dejar Mi esfuerzo tirado Y no me va a dejar A mí también Aquí quemado Hermano Y tampoco a usted El diablo Los engaña Le hemos permitido Al diablo Que los engañe Oiga Le hemos permitido Al diablo Que los engañe Porque los hemos Acomodado Usted sabe Lo que es Estar acomodado Que el tiempo Que debemos De darle a Dios Los aventamos Dos horas Viendo a los adventistas Que el tiempo Que el tiempo Que le damos A Dios Los aventamos Dos horas Viendo a los católicos Que el tiempo Que debemos De dedicarle a Dios Los aventamos Viendo a los cristianos Los aventamos Viendo a los mormones Y por ratito Los aventamos Viendo a Cantinflas Viendo a Popeye Viendo a Messi A Cristiano Ronaldo Viendo al Barcelona Viendo al Real Madrid Viendo todo Lo que se llama De abnura Hermano ¿Ah? Viendo las religiones Hermano Viendo las religiones ¿Ah? ¿De a dónde salió La religión adventista En la Biblia? ¿De a dónde salió La religión mormona En la Biblia? ¿De a dónde salió La religión Jesús solo En la Biblia? ¿De a dónde salió La religión cristiana En la Biblia? ¿De a dónde salió La religión católica En la Biblia? ¿Sabe de a dónde salió? Del corazón Del diablo Porque Jesucristo No es religión Es poder Y es vida Y es vida eterna Hermano ¿Ah? No le ande poniendo El oídito Al padre toro Que se arrepiente Es el carretoro Porque viene al infierno Si anda con estas Tonteras que caminen Hermano No le ande poniendo Cuidado Al pastor Que anda peleando Con el toro Los toros Se los van a llevar Al infierno Si no dejan eso Porque Jesucristo Porque estaba hablando Anciano y la anciana Dios le dice Salga de ahí No dude en salir Corra de ahí ¿Me entienden? Pero asegúrese Que Dios Es el que le está hablando Porque el diablo Los quiere robar Hermano Miren Los hemos endurecido Los hemos endurecido Tanto hermano Que andamos como Saúl Que si no andamos Oyendo alabanzas No sentimos Que Dios Está con nosotros Denle un aplauso Al Señor Déjese lo más fuerte A Dios Los hemos endurecido Tanto que Si no andamos Alabanza Sentimos que estamos Lejos de Dios Cántele usted mismo Su propia alabanza Dios Apague el celular Y dígale Te alabo Mi Señor Yo te alabo Yo te alabo No el celular Te alaba Porque tú eres Precioso Para mí Para mí No para el celular Porque junto a mí Vas caminando Porque siento Tu presencia En mi ser Sienta la presencia Del Espíritu Santo No el vibrar Con el celular Hermano Miren Todo el mundo Se mueve Al son del celular Hoy en día Y eso Es mentira De sacanaje Hermano Es por eso Que Les estoy diciendo El diablo Te quiere robar Lo que Dios Ya te dio Ah Engañadamente Nosotros Se nos ve el tiempo Perdido Cuando deberíamos De estar buscando Al Señor Oiga Los hemos endurecido Se ha Enaltecido Nuestro corazón Mire como el diablo Los tiene engañados Antes era un simple Ayudante Ahora ya se cree Contratista Si hermano Dios nos lo bendiga Aquí estamos hermanos Para la gloria de Dios Hermano Antes no podía Ni agarrarle Y ahora que ella barre Ya me dio título El maestro Hermano Se ha enaltecido El corazón Del hombre Cuando llegamos A los Estados Unidos Llegamos humildes Llegamos pobres Llegamos con necesidad Llegamos anhelando Algo mejor Para nuestra vida Pero miren Por donde vamos ya Que estamos aquí Y a donde Dios Los tiene Se ha enaltecido Nuestro corazón Miren hermano Sabe que cuando Se enaltece El corazón Del hombre El diablo Le está robando Lo que Dios Le ha dado Miren que lindo Hemos dejado Al primer amor Hemos dejado Al primer amor El diablo Nos está robando Lo que Dios Nos dio Y a donde hemos llegado A dejar El amor Por Cristo A dejar El amor Por la obra A dejar El amor Por las almas A dejar El amor Por la palabra Por la oración Y por el ayuno Y por la búsqueda Del Señor Hemos dejado El amor Cuando usted Ha dejado El amor No le importa Que hoy haya servicio O que mañana Haga servicio Cuando usted Ha dejado El amor A usted Que le importa Que hay oración O que no hay oración Que le importa Si le invitan A un ayuno O si no Lo invitan A un ayuno Ah Cuando ha dejado El amor Hermano El diablo Está a punto De matarlo Oiga que lindo El diablo Los quiere robar Lo que Dios Ya los dio Con la predicación Usted se examina Hermano Y sabe que le pido Que se humigue Delante de Dios Porque si usted Se exalta más Dios lo va a humillar Hemos dejado Hemos dejado El primer amor Hermano Hemos dejado Las cosas importantes En nuestra vida Por las cosas Que se van a corroder Por la corruptible Del mundo Y sabe a causa De que Porque le hemos Permitido al diablo Que los engañe Le hemos permitido A satanás Que los engañe Pero como se llama El tema de la palabra Dios quiere Que tomes El poder Hermano Mire Que lindo Estamos a punto De perderlo Hermano Como Como se siente usted Como cristiano Cuando no siente Deseo de orar Díganme Como se siente usted Como cristiano Cuando Cuando le llega La tentación Al oído Y lo debilita Ay Toda la palabra Que atrás Ha escuchado A donde quedó Cayó en piedra Cayó en espino Cayó En que cayó La palabra Que Dios Ha depositado En su corazón Hermano Me entiende En donde ha quedado Toda la palabra Que venimos a aprender Aquí a la casa De Dios Porque Hermanos Oiga lo que dice Estamos a punto De perderlo Pero hoy Dios Quiere Que tomemos El poder Aleluya Hoy Dios Quiere Que tomemos Ese poder Dios Dios quiere Que dejemos La apariencia Y que tomemos El poder De Dios Dios quiere Que nos quitemos La máscara Y que tomemos La presencia De Dios Hermano Dios quiere Que dejemos Esa carita Humilde Pero solo A la carne Y que nos humillemos De corazón Hermano Miren Miren que lindo ¿Cuál es el poder Del cristiano Hermano? Miren ¿Cuál es el poder Del cristiano? ¿Cuántos están Practicando Ese deporte? ¿Ah? ¿Cuál es el poder Del futbolista? ¿Ah? Todo el que es futbolista ¿Qué hace hermano? Se pone el uniforme Se para el orilla En la cancha Y vaya para adentro No Duros no quieren En la cancha Hay mejores jugadores Que unos ¿Ah? Cuando alguien Tiene un equipo De futbol Profesional Hermano No va a agarrar Cualquier cosa Del camino Y métase Los buenos jugadores Son caros hermano ¿Ah? Y no crea Que aunque sean muy buenos Si no van al entrenamiento No juegan el partido O Aquí tengo A mi hermano Antonio Que ha sido Un hombre apasionado Por el futbol Igual que en mí Todo De allá vengo yo hermano A mi Me va a practicar De futbol Si yo era Yo era tremendo Me sacaban con mollitas De medio de las canchas Hermano ¿Ah? De entra Eric Sale Eric Con mollitas de frijoles Miren por qué Porque era duro Era duro No practicaba ¿Ah? ¿Cómo está la iglesia hoy? Dura Porque no practican El deporte De la Biblia Es Oración Ese es el deporte Suyo Y mira el futbol Y se acabó ¿Ah? Se hagan más futbol Hermano Cuando le dé Por prender ese televisor Y ver dos horas Al Barça Acuérdese que hoy Dios quiere que tome el poder Agarre la Biblia Y métase a orar Esas dos horas Y Dios va a mandarle Palabra a este pueblo Hermano Hay poder En el nombre de Jesús ¿Cuál es el poder Del cristiano? Es la oración Oiga lo que dice La oración Es una fuerza Tan poderosa Nosotros la subestimamos La subestimamos Tanto Porque a veces No vemos los resultados De lo que pedimos La gente cree Que viene a orar Y Ay Señor Hizo la oración Y se fue hermano ¿A qué se fue? Después de que hizo Esa tremenda oración ¿En qué anda metido? ¿Ah? ¿Qué anda tocando? ¿Qué anda hablando? ¿Para dónde está caminando? ¿Ah? ¿A quién le está metiendo mano? Mire Oramos Y su Mire como dice Que nosotros Tenemos la oración Subestimada ¿Por qué? Porque oramos Y yo miro que cada día Vamos más de mal En peor Aquí no es un predicador Que le va a decir Estamos en victoria Y vamos para la gloria El que anda en pecado Va para el infierno Denle un aplauso al Señor El que anda en pecado Va para el infierno Es decir Aquel que no le importa Al alma De los que están oyendo La palabra Mire Aquí no es que estamos En victoria Y vamos para la gloria Si Cristo Nos lleva Por el camino angosto Llegaremos Hasta el cielo Pero si usted va suelto De la mano de Dios ¿Para dónde va hermano? Dice la palabra Oiga La oración Puede mover montañas Si tan solo Lo creemos De verdad La oración Puede mover montañas Aquí es lo duro Para mí Y quizás para ustedes ¿Cuántas oraciones Ustedes creen que yo hago? Señor En tus manos Pongo la vida De un lado De tal Más burro Que un burro Hermano Ah ¿Será que le pido A Dios Y no creo Que lo puede cambiar? Porque dice Que una oración Con fe Es aquella Que se cree Que Dios Nos va a dar Lo que le estamos Pidiendo Mire hermano Los cristianos De hoy en día ¿Por qué se miran Tan apagados Y los mundanos Tan encendidos Hermano La sopa de caracol Enciende una ciudad Completa Hermano Ah El tucanazo Le espriegue Un dantajón Completo Hermano Y la palabra De Dios Uy Amén Pastor Uy Señor Me está regañando Gloria a Dios Ni sabe De que estamos hablando Mire Un aplauso Al Señor El tucanazo Mire como le llena Una ciudad entera Estadios Enteros Ah Estadios Completos Hermano Mire Las chicas Rolas De Honduras Esas desnudas Como caminan Hermano Esas llenan Acarrean Cristianos Acarrean Católicos Acarrean Mormones Acarrean A todos Los demonios Que camina El hombre En el corazón Esas chicas Rolas De Honduras Usted las conoce Ah Esa banda Blanca Que es famosa Por la sopa De caracol Ah Si no se arrepienten Nos van a hacer sopa Pero de carbón Allá abajo Y nosotros Los cristianos Como los alegramos Viendo todo lo que sale En este teléfono Pero en las cosas De Dios No quiere el alma De nosotros Alegrarse hermano No se quiere Alegrar el espíritu Mire La oración La oración Dice Puede mover montañas Si tan solo Lo creemos De verdad Dios así lo afirmó Dios Nos ha llamado A la insistencia En la oración Usted sabe Lo que significa Insistir Jesucristo Jesucristo Es mi novio ¿Alguno es novio De Jesucristo Aquí también Hermano Levante su mano Aleluya Aleluya Mire Jesucristo es mi novio Y me voy a casar Con él Hermano Jesucristo es el novio De esta iglesia Y nos vamos a casar Con él Oiga lo que le voy a decir Todos los que están Casados Y los que estuvieron Y se dejaron Y los que tuvieron Novia y se dejaron ¿Cuánto nos costó Obtener esa mujer? Mire Mire hermano Cuánto le costó Obtener la mujer Que hoy tiene Una peleadita Tres, cuatro días Sin hablarle Pero de ahí Llorele 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 Mándele dólares Mándele flores Mándele pastel Mándele de todo Y eso se llama Insistir 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 Y insistir Hermano ¿Verdad? Eso se llama Algunos saben Algunos les pasó eso Como a mi hermano ¿Sí? ¿Se acuerdan Cuando andábamos de novio Tres días peleados Y Ay Bravo Los primeros tres días Pero después Ay mi amor Mándeme su nombre completo Ahí lleva la clave Contenta Al amor Aleluya Miren como es Y esto se lo digo A que pareciera broma El hombre Le insiste A la mujer Y el Señor Nos llama a nosotros A que le insistamos A él A que nos enamoremos De él A que nos enamoremos A que le digamos Algo Que salga del corazón Porque él conoce A su novia Miren que lindo Hay veces Jesús se enoja Con nosotros Hermano Hay veces Jesús se constricta Con nosotros Y nosotros ¿Qué hacemos por eso? Ando débil Ando todo Dude ¿Cómo no va a andar De sinvergüenza? Si en vez de enamorar A Cristo Ya quiere abrir los pies Para irse detrás Del diablo Denle un aplauso Al Señor ¿Cómo no va a sentir El ataque Hermano? Póngase en los zapatos De David Póngase en los zapatos De David ¿Usted quién cree Que ese es usted? ¿Un espíritu Como el de David? ¿O un espíritu Como el de Saúl? ¿Por qué Saúl Estaba como estaba? ¿Y por qué David Se le paraba Al diablo Y también al gigante? ¡Ah! Miren hermano ¿Por qué David Se paraba Delante del gigante Y no le tenía miedo? Y el gigante No le decía ¡Ay! Que ricas Están las cervezas ¡No! El gigante Le decía Hoy te voy a cortar La cabeza Y se la voy a dar A las aves De los cielos Para que te saquen Hasta los ojos Y nosotros Porque nos pasa Una minifalda Ya estamos temblando ¡Ando débil! Pastor ¡Dude! Ojalá que no vayan A dudar en el infierno Porque de ahí Nadie lo va a sacar ¡Sí! ¡Levante las manos Y apláudale a Dios Hermano! ¡Ah! El que duda Peca Es por eso Que usted Tiene que saber O quiere Seguir a Cristo O siga al diablo Hay libertad Pero no estamos aquí Para seguir ese demonio Que el Señor Lo reprenda Aquí estamos Para que sigamos A Cristo Le estoy enseñando Que hay que tomar El poder ¿Por qué son los débiles? ¿Por qué hemos dejado El poder? ¿Por qué cualquier cosa Los mueve? ¿Por qué hemos dejado El poder? ¿Por qué viene Cualquier gente Y los va a saludar ¿Por qué hemos dejado El poder? Porque no estamos orando Como dice la palabra Con fe Oramos sin creer A mí me ha pasado Hermano Yo oro Yo le pido a Dios Que traiga almas Para la iglesia Y créanme Que muchas veces Me da igual Si vienen o no vienen ¿Por qué? Porque no le he pedido Con fe Hoy le he pedido Que trajeron Almita Allá está Levánteme la mano Hermano José Levante esa manito Usted no vino Por la necesidad Que tiene Sino porque Jesús lo trajo Mire que lindo ¿Ah? Que bonito Que es el Señor Hermano Tenemos que empezar A orar Hermano Ya viene Cristo Y mira al lado suyo Cuantas pancas vacías En tres años Que tenemos De estar aquí Si usted y yo Ya hubiéramos traído Un alma Como estuviéramos Pero ¿Cómo vamos A traer un alma? Si nos llega El diablo Disfrazado de católico Ya dejaste De rezarle A la Virgen María ¿Cuál Virgen María Si ella está en el cielo? Virgen María No hay aquí en la tierra Allá está en el cielo Con el Señor Ya dejaste De orar De orarle a San Pedro ¿Cuál San Pedro? Si Pedro Está en el cielo ¿Ah? Ya dejaste De orarle a San Juan ¿Cuál San Juan? En el pecho del Señor Porque era el discípulo amado Amén Denle un aplauso al Señor Aquí no se llora Los santos De barro ni de yeso Aquí Seguimos el ejemplo De los santos De la palabra de Dios ¿Ah? Sigue el ejemplo De Juan No hay problema Sigue el ejemplo De Pedro No hay problema Sigue el ejemplo De Pablo No hay problema Pero deje de andar Adorando Imágenes Con el nombre De esos pobres hombres ¿Ah? Esos eran pobrecitos Y por eso Están en el reino De los cielos ¿Ah? ¿Por qué? Porque dice Bienaventurados Los pobres Porque ellos Heredarán el reino De los cielos Amén Miren Denle un aplauso Al Señor Dios nos llama A la insistencia En la oración Porque eso es Lo que el diablo Te quiere robar Ese tiempo Es lo que el diablo Te quiere robar Porque sabe Que ahí Encuentras tú El poder ¿A dónde está El poder del cristiano? Entonces Con esta pregunta Y con esta respuesta Usted diga ¿Por qué ando Tan desgraciado? Porque yo ando En poder hermano Aunque el diablo Me amenace Que me va a matar El poder de Dios Está en mí Aunque el diablo Se moleste El poder Me hace adorar a Dios Aunque el diablo Brinque Yo brinco para Jesús Aunque el diablo Diga lo que quiera de mí Yo le creo Lo que Dios Ha dicho de mí hermano ¿Ah? Miren que diferencia ¿Ah? El diablo sabe Que cuando usted Va a la oración Va a recibir el poder Entonces Ese es el que le quita El deseo Ese es el que le quita El deseo de orar ¿Cuántos oraron Estas hermanos? Yo no les voy a decir ¿Cuántos oraron Hipócritas Estas hermanas? No ¿Cuántos oraron Estas hermanas? Ni levanten la mano Contesten al Espíritu Santo ¿Ah? ¿Eh? Hay gente que crean Que el pastor es Dios Voy a llamar al pastor Porque tengo esta necesidad Si yo también Tengo más que usted ¿Qué le puedo resolver? Dios Yo soy necesitado También Clamémosle a Dios Para que no responda Hermano Pero el diablo Los ha robado Ese tiempo De que le clamemos A Dios Vienen donde El pastor A querer que el pastor Le dé algo Que no puede Yo no puedo dar Algo que no tengo ¿Ah? Y si voy a robar Para darle Me voy a ir al infierno Dígame hermano Vienen donde El pastor Con el propósito De que le dé El pastor Es hombre Como usted Si algo quiere Y pide La voluntad De Dios Vaya Al Espíritu Santo Y pídale a él Hermano Amén Mire la diferencia Oiga Dice Él quiere Quiere El diablo Que desistamos Que los aburramos Óigase bien Si esta palabra Es mentira O es verdad El diablo Quiere que usted Se aburra Que bella palabra El diablo Quiere que usted Se aburra Dice No Que se aburra Es diferente Que se aburra O sea Que le dé pereza ¿Me entiende? El diablo Quiere que se aburra Que Oiga El diablo Quiere que se nos Haga normal El vivir sin oración El diablo Quiere que nosotros Seamos cristianos Viviendo normal Sin orar El diablo Quiere que nosotros Seamos cristianos Viviendo normal Sin leer la palabra Nosotros El diablo Quiere que nosotros Los pongamos en la boca Dios esté en todos lados Por eso no voy a la iglesia Solo cuando quiero Aleluya Mire Al diablo No le conviene Que usted esté en la iglesia Porque cuando usted Siente que le Pican los pies Las nalgas El estómago Y le da todo eso Ese es el demonito Que anda adentro Que no lo quiere dejar Que tenga libertad Para adorar a Dios Pero repréndale En esta noche Y tome el poder De Dios Hermano Dios quiere que esté aburrido El diablo Quiere que esté aburrido El diablo Quiere que vivamos Una vida De pretextos Algunos saben Lo que son pretextos Aquí no hay Pero para que ustedes Miren cuando miren Al otro hermano Que llegue nuevo O vayamos a otro lugar Algunos saben Cuáles son los pretextos Aquí hermano Y alguno ha puesto Algún pretexto Aquí hermano Algún pretexto Que usted sabe Que le mintió a Dios Porque no fue el pastor Que le mintió Ah El diablo quiere Que usted viva De pretextos Y cuáles son Los pretextos Que el cristiano De hoy en día Pone hermano Mire Ah Ahora le voy a decir El diablo Quiere hermano Que vivamos así Pero Dios quiere Que vivamos una vida De poder hermano Cuántos se alegran Cuando oyen Las predicaciones De Guille Ávila Y le predican Hechos capítulo 2 Ah Que dice Hechos capítulo 2 Hermano Estaban todos Unánimes Ah Cuando de repente Sopló un viento recio Como se alegra Toda la iglesia Así hermano Se ponen de felices Así se ponen de contentos Los cristianos De hoy en día Se sienten Uno de aquellos 120 Pero llenos De pretextos Pero llenos De aburrimiento Pero llenos De pereza Pero pensando En la mujer ajena Pero buscando Negocios En la banca De la iglesia Cuando aquí Es a Dios Al que venimos A buscar hermano Mire Que bonito hermano El diablo Los quiere tener Bien tranquilos Pero que el Señor Los reprende En el nombre de Jesús Dios quiere Que nosotros Tomemos el poder Como Orando por las almas Orando por los enfermos Y echando Fuera Los demonios Usted puede hacer eso Sin dudar Diga Yo puedo Usted puede Y no porque usted Tenga miedo De decir que puedo O no puedo Usted puede Pero no quiere ¿Ah? Usted puede Pero no quiere Y yo cuando le digo Que usted puede Es porque la palabra Me respalda Volvamos a leer Lucas Capítulo 10 Versículo 18 Y 19 Rapidito Dice Y le dijo Hoy el Señor Le está diciendo Iglesia Yo veía A Satanás Caer del cielo Como un Rayo ¿Cuántos creen En Satanás? El Señor Refrenda al diablo Pero hay que creer Que él es En la tierra La política La gobierna Satanás La religión Cualquiera Que sea La gobierna Satanás ¿Ah? Y el comercio La economía En el mundo entero Lo gobierna Satanás Todo eso Se lo ofreció A Cristo Cuando lo tentó En el desierto Diciéndole Si postrado Me adorares Te haré El presidente De las naciones Si postrado Me adorares Oiga Te haré El rey De las religiones Si postrado Me adorares Te haré El rico Más rico Del universo Oiga ¿Con quién Estaba hablando Este descarado? Por eso Cuando el diablo Venga y le hable A usted Tenga cuidado Que Jesús Ya venció Por usted Y por mi hermano ¿Ah? No se le postre Al diablo De ninguna manera No se le postre A ninguna religión De ninguna manera No se le postre A ninguna economía De esta tierra De ninguna manera No se le postre A ninguna política De la tierra Póstrese Al que tiene el poder Y se llama Jesucristo De Nazaret Hermano Dice Que el miró He aquí Os doy potestadio Y a serpientes Y a serpientes Y a serpientes Y a serpientes Os hará Daño Y también dice Y sobre toda fuerza Del enemigo Y nada Los hará daño Hermano Hermano Juancito Cuando el diablo Le habla al oído Él está haciendo fuerza Hermano Pedrito Cuando el diablo Le manda un dardo Él está haciendo fuerza Hermana Del enemigo Y nada Y nada Os dañará O sea O sea que ante todo Lo que el diablo Traiga disfrazado A nuestras vidas Dios ya los ha dado Poder Hermano Dios ya los ha dado Autoridad Ah Entonces usted no dude En decir Yo puedo reprender Al diablo Pero por qué no lo hace Porque no quiere ¿Por qué? Porque mi amigo Dígame ¿Ah? ¿Cómo un demonio Va a echar fuera A otro demonio? Y esto lo dijo Cristo también ¿Cómo un demonio Va a echar fuera A un demonio? ¿Cómo Satanás Se va a echar fuera A él solo? ¿Ah? Mire Usted diga Sinceramente Yo puedo Reprender al diablo Yo puedo Orar por los enfermos Yo puedo Oiga Orar Por las almas ¿Ah? Pero hoy ¿Por qué no lo estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué siento Que no puedo? Claro que puede Claro que puede hermano Usted puede hermana Pero por qué no reprender al diablo Porque para reprenderlo Hay que agarrarlo a patadas Primero y echarlo fuera De nuestra vida hermano Para machacarle La cabeza al diablo Se necesita El poder de Dios Hermano ¿Ah? ¿Miren? Para machacarle La cabeza al diablo Se necesita El poder de Dios ¿Ah? A ese usted le puede decir Que hago rezo Pero si no lo suelta ¿Cuándo? Aleluya Mire bendito sea Dios ¿Qué podemos hacer Para vivir una vida Llena Del poder de Dios? Hacer lo que Jesús Nos manda a hacer Vamos a leer estos tres versículos Rápido Porque ya son las nueve Mateo capítulo 7 Mire lo que Jesús Nos manda a hacer hermano Para poder Llenarlo del poder de Dios Gloria a Dios Mateo capítulo 7 Versículos 7 7 y 8 ¿Cuánto le están entendiendo A la enseñanza? Va que cuando no hay un mentiroso En el altar Uno se aburre Pero que le traigan Un payaso Que se pinte Todo ¿Vin? Y que se ponga Una máscara De Superman Y de Superman Y de Superman Y se os dará Buscad Y hallaréis Llamad Y se os Abrirá Porque todo aquel Que pide Recibe Y el que busca Haya Y al que llama Se le abre ¿Qué manda Dios Para llenarlos Del Espíritu Santo? Manda A que le pidamos Manda A que le busquemos Y manda A que le hablemos Bendito sea el Señor Miren Para que Dios Nos llene de poder Hay que pedirle a Él Hay que buscarlo a Él Y hay que hablar con Él Bendito sea el Señor Miren ¿Qué podemos hacer Para vivir una vida Llena del poder de Dios? Mateo 21 Oiga Versículos 21 Y 22 Llévese esta Enseñanza En el corazón Hermano Gloria al Señor Mateo 21 Versículo 21 Y versículo 22 Mire Respondiendo a Jesús Le dijo De cierto Os digo Que si tuvieras fe Y no dudaréis No solo haréis esto De la higuera Sino que Si a este monte Dijéreis Quítate Y échate en el mar Será hecho Y todo lo que pidierais Él Creyendo Lo recibirá ¿Cómo hay que pedir? En oración No crea que en la playa Habiendo mujeres en bikini Usted le va a decir a Dios Señor Cambie una de esas Que el Señor Resprende al diablo No crea que Andando en las fiestas Y en los bailes Y en toda la Perversidad de este mundo Usted va a orar en el aire Señor Hay que orarle a Dios En un aposento A solas Hay que orarle a Dios Allá En el lugar Donde usted tiene preparado Un altar Para Él Mire ¿Cuántos tienen un altar Para Dios hermano? Yo tengo un altar Para Dios En mi cuarto ¿Ah? Y allí me junto Con mi esposa Y con mi abran ¿Quiere que le diga? Es tan tremendo Ese altar Atrás de la cama ¿Ah? Porque usted anda buscando Un hotel Para orar con Dios No Métase al baño Si no tiene a dónde Denle un aplauso al Señor Métase al baño Si no tiene a dónde Métase a un clóset Si no tiene a dónde ¿Ah? Mire a ver A dónde se mete Pero levante un lugarcito Ahí en su cuarto En su casa Para orar a Dios Oiga ¿Qué necesitamos? Según esta lectura Necesitamos orar Necesitamos tener fe Y necesitamos creer Oiga Necesitamos orar Necesitamos creer Y necesitamos tener fe ¿Cuántas cosas le hemos pedido a Dios? Y miramos que van más peor las cosas ¿Ah? Usted le ha pedido tantas cosas a Dios Cámbian a los hijos Y mamá al criado Los bandidos Cámbiame a la mujer Y más opositor A la palabra Y a la voluntad de Dios Cámbiame al marido Más mujeriego El perverso Cámbiame al marido Más futbolista El bandido ¿Ah? Cámbiame al Señor Usted mire hermano Yo tengo un grupito de niñas Que son de los mismos padres aquí Que antes cantaban Que antes alababan ¿Quién les está robando la alabanza? ¿Quién les está robando la lectura bíblica? ¿Quién les está robando la niñez? Que de ellos es el reino de los cielos Les pregunto a los padres Porque ellos saben Miren que lindo Oigan lo que dicen Necesitamos orar Pero cuando oremos Necesitamos creer Y cuando creamos Necesitamos tener fe Para que esa oración sea escuchada Y respondida Otro Marcos capítulo 9 Versículo Gloria al Señor 25 ¿Qué necesitamos Para vivir una vida Llena del poder de Dios? Marcos capítulo 9 Versículo 25 Gloria al Señor Si lo tienen Me dicen Amén Y vamos a leer hasta el 29 Si la Biblia es mía Y la suya es suya Y si no ha comprado una Santo del Señor Mira lo que dice Y cuando Jesús vio Que la multitud se agolpaba Reprendió al espíritu inmundo Diciéndole Espíritu mudo ¿Usted cree que en la iglesia Hay de estos hermanos? Espíritu mudo Le dijo Jesús Y lo tenía bien detectado El Señor Y le dijo Espíritu santo Y le dijo Y le dijo El Señor Yo Te mando Sal De él Y no entren más En él ¿Sabe cuál es el espíritu Mudo? Aquel que no alaba a Dios ¿Sabe cuál es el espíritu Sordo? Aquel que no le importa Escuchar a la palabra de Dios Pero en el nombre De Jesús Lo he hecho fuera Ese demonio De aquí hoy Denle un aplauso Al Señor Hermano Oigan que lindo ¿Cuántos estaban sordos Inmundos? Acá hace un par de segundos Porque con este grito Se despertaron Con este grito Ay Señor Amén Dijeron uno Estaban roncando Hermano Mire hermano Gregorio El Señor Tiene el poder Hermano Usted ha testificado Que Jesús sana Porque él sana Porque ha mirado Los milagros Mire Le dijo Espíritu Mudo Y sordo Sal de él Yo te lo ordeno Y oiga lo que dice Entonces el espíritu Que hizo Clamando Y sacudiéndole Con violencia Salió Y él quedó Como muerto De modo que Muchos decían Está muerto Mire el poder Que tiene el diablo También hermano Al Señor Lo reprenda En el nombre de Jesús Óigase la capacidad Que tiene un demonio De gobernar La vida De un ser humano Que cuando salió Ese espíritu Mudo y sordo El muchacho Quedó como muerto Dice Que poder El que tiene el diablo En aquellas personas Que le permiten Que se acomoden En él ¿Quiénes son esos? Aquellos que permitieron Que Jesús Limpiara su casa Y que el Espíritu Santo Entrara Y no lo adornaron Con oración Ni con palabra Ni con venir a la iglesia Ni con ayuno Y no les importó Que Jesús estuviera en ellos Miren Salió Y lo dejó Como muerto Sigo la lectura Pero Jesús Tomándole de la mano Le enderezó Y se levantó Cuando él Entró en casa Sus discípulos Le preguntaron Aparte ¿Por qué nosotros No pudimos Echar fuera? ¿Por qué nosotros No lo pudimos Echar fuera? Porque antes De que viniera Jesús A sacar a ese diablo Ya los cristianitos Lo habían reprendido ¿Viene hermano? Y no crean Que eran cualquier cristiano Como este Que están viendo Aquí enfrente Eran los discípulos Eran los apóstoles ¿Ah? Y se avergonzaron Y le dijeron Pero no le dijeron En medio de toda la gente Sino que allá Partecito Porque el hombre Porque el hombre Orgulloso Le dijeron Señor Nosotros oramos Por ese muchacho Y por qué No salió ese demonio Para que usted mire Por qué anda así De dormido Para que usted mire Por qué anda así De malcriado Para que usted mire Por qué anda De desobediente Y de rebelde Para que usted mire Por qué no le importa Venir o no Venir a la iglesia Para que usted mire Por qué no le importa Esta obra Que Dios Se la ha puesto en sus manos Y le aplauso al Señor Para que usted mire Por qué no le importa La viña del Señor ¿Verdad? Y aquí le dijo el Señor Y le dijo Este género Con nada puede salir Así que mi hermano Hermano Por esta palabra Yo le voy a decir A mi hermano A mi hermano Que está más metido En las cosas del Señor No pelee Con los hermanos No les exija A los hermanos No le ande gritando A nadie Levante Se pare Se acueste Se haga esto No No le ande hablando A nadie Porque dice el Señor No corrija al necio No lo corrija El hermano Nelson Predicó un día De esa palabra Hace mucho tiempo ¿Se acuerda hermano Nelson? No corrija al necio ¿Por qué? Porque se ve nojar contigo Llévese esta palabra En el corazón El que está sirviendo Si solo es uno Sírvale a Dios No corrija a los necios Si solo son dos o tres Los que están sirviendo Hábalo para Dios No corrija a los necios No ande queriéndolos levantar Que si Dios no los ha levantado Menos nosotros hermano Ahora le voy a decir A donde va a estar el poder Que usted va a ver El poder de Dios No les anda exigiendo Si no Que mire lo que le dijo Este género Con nada puede salir Si no Con oración Y ayuno En vez de que le andemos Gritando a los hermanos Y exigiéndoles Y maltratándolos Y esto Lo invito A que echemos ese demonio Fuera de ellos Pero no es a gritos Como nosotros lo hacemos Sino En oración Y ayuno Dice el Señor Porque solo así Es que sale la rebeldía Solo así Es que sale la desobediencia Solo así Es que sale Todo ataque del enemigo En contra de la obra ¿Cuántos le están entendiendo? Mire que lindo Ahorita los demonios Van a estar diciendo Ya los van a dejar en paz Abran los ojos iglesia Abran los ojos iglesia Que esta obra no solo es mía Este trabajo no solo es mío Este trabajo no solo es de uno Ni de dos ¿Cuántos son cristianos aquí? Levanten la mano ¿Cuántos son miembros De esta congregación? Levanten la mano ¡Ja! Métase en el corazón Que esta obra No es mía Y no solo está Bajo mi responsabilidad Sino que también Bajo la suya Bendito sea el Señor Vamos a orar Y vamos a ayunar Porque hay demonios En el corazón de la gente Que esta aquí De algunos Que no van a salir Si no es por medio de eso Mire que lindo Usted Llévese esta enseñanza En el corazón Y busque el poder de Dios Porque si Dios le permite Al diablo Que lo mate Que triste hermano Cuando la viuda de Nahín En un ataúd Llevaba a su hijo La viuda de Nahín Llevaba a su hijo En un ataúd Ya había enterrado A su esposo Oiga que triste noticia Y saliendo de la ciudad Iba llorando Creo que esa madre Quería morirse También con el hijo Porque ya no le quedaba nada ¿Cuántas madres Que deben estar orando Y ayunando Por sus hijos? Andan de sinvercuenzas Con el diablo de la mano ¿Cuántos padres Que deberían estar orando Y ayunando Para que el diablo Suelte a sus hijos A sus esposas Y a todos los que estén En su casa Miren Cuántos padres hermanos Se enojan con la palabra Se van bravos Con el pastor ¿Cuántos padres hermanos Oye